¿Dónde están? Que lo quiero ver Ya es la hora vamos a resolver Tú bien sabes lo que hay que hacer Somos rebeldes y que Este movimiento que ahora estamos creando Uno por uno vamos a conquistar Paso a paso nos vamos acercando El miedo lo dejamos atrás Vengan los tambores retumban La bandera ondean Al son de una murga Somos los dueños de la calle Ya no creemos en nadie Ninguno aquí se asusta Viva mi tierra Levanta esa bandera Nos llaman resistencia Que no corra más sangre Guerrero de la calle Pisando fuerte enciende pa' que estalle De frente a los metales Aquí no hay nadie que no calle Tu corazón al desnudo La dignidad mi máscara Y la bandera mi escudo Sin miedo Me mantengo firme Y al luchar me quedo Si caigo me levanto Prendí buen fuego Ratinos por el mundo Cristen Si Dios te dio la libertad Que nadie te la quite Vengan los tambores Retumban La bandera ondean Al son de una murga Somos los dueños de la calle Ya no creemos en nadie Ninguno aquí se asusta Viva mi tierra Levanta esa bandera Nos llaman resistencia Que no corra más sangre Bueno, bueno, bueno Se prende el humo Humo ¿Qué pasaría si nos vamos uno a uno? Humo Gol ya es más grande que David Pero no pudo Pudo Porque más grandes son las ganas De millones Predicando la unión de los corazones Hermano Suelta el fusil Y vamos de la mano A lo sano Levántate con fe Pa' que se vaya tú lo malo Y parate Ponte realista Somos los dueños de la calle Y eso no hay que la resista Somos los dueños de la calle Ya no creemos en nadie Ninguno aquí se asusta Viva mi tierra Levanta esa bandera Nos llaman resistencia Que no corra más sangre Somos los dueños de la calle Ya no creemos en nadie Ninguno aquí se asusta Viva mi tierra Levanta esa bandera Nos llaman resistencia Que no corra más sangre Latino Chino Chambarella Tony Brosi J&B Cierre Chino 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 Gracias por ver el video.